Enseñale a tu hijo a ser humilde. Siéntate con tu hijo cinco minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, morenito o blanquito. Que no tiene nada de malo llevar los mismos zapatos o tenis todos los días. Explícale que una mochila usada o rota carga los mismos sueños que la de un carrito o la de un personaje de criaturas. Enséñale por favor que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que ellos tienen. Explícale que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender, no a competir, no a criticar y no a humillar. Explícale que ellos y sus compañeros valen exactamente lo mismo. Hazlo en cada oportunidad que tengas. La educación empieza en la casa. Valores y empatía es lo que hoy cada vez más hace falta. Enséñale a tu hijo a ser una persona humilde. Siéntate con él cinco minutos. Explícale que no es motivo de burla ser muy alto, ser muy bajo, estar gordito, flaquito, morenito, blanquito. Que no tiene nada de malo llevar los mismos zapatos o tenis todos los días. Explícale que una mochila usada o rota carga los mismos sueños que una de carrito o de algún personaje. Enséñale, por favor, que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que ellos tienen. Explícale que las burlas duelen y que la escuela se va a aprender no a competir, no a criticar, no a humillar. Explícale que ellos y sus compañeros valen exactamente lo mismo. Hazlo en cada oportunidad que puedas. La educación empieza en casa. Valores y empatía. Es lo que hoy hace falta en este mundo. Así que asegúrate de enseñárselo a tus hijos. Enséñale a ser humilde. Es importante en esta vida de cualquier persona tener ese valor. Tienes que enseñarle que todas las personas valen por igual y que todos merecen el mismo respeto. Todos nos equivocamos, todos tenemos defectos y nadie es perfecto, ni siquiera él. Enséñale que no es bueno burlarse de los demás, ya sea por errores o por su aspecto físico. Nadie está libre de cometer errores o de tener un mal día. Por eso es importante que aprenda valores como la empatía, la comprensión, el amor al prójimo. La humildad es una de esas cualidades más valiosas que una persona puede tener. Te ayuda a construir relaciones que sean sinceras, esas que van a durar. Un niño que aprende a ser humilde, crece para convertirse en un adulto que respeta a los demás y ha respetado a sus hijos. Enséñale a valorar a las personas por quienes son y no por lo que tienen o por cómo se ven. Enséñale también la empatía. Es fundamental que aprenda a ponerse en el lugar de los demás, a entender sus sentimientos y las situaciones. Eso va a hacer que sea más comprensivo y menos propenso a juzgar al otro. Cuando un niño aprende a ser empático, es menos probable que se burle de otros y más probable que ofrezca ayuda y que ofrezca apoyo. Muéstrale que es mucho más valioso, ser alguien que ayuda a los demás y no alguien que simplemente critica o daña con sus palabras. Los niños tienen que entender que la verdadera fortaleza está en la capacidad de construir y no de destruir. La bondad y la compasión son signos de un carácter fuerte y noble. También es importante que aprenda a escuchar, a tratar de entender los puntos de vista de los demás. El mundo es un lugar diverso, lleno de personas con diferentes historias, con diferentes experiencias. Y un niño que aprende a ser comprensivo es capaz de navegar por toda esa diversidad, con respeto y con gracia. Además, enséñale también el valor de la amistad, esa que es verdadera. Tiene que ser alguien en quien se pueda confiar y que esté ahí en los buenos y en los malos momentos. La humildad, la compasión, la comprensión son bases para una amistad que sea real, que sea verdadera. Recuerda que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Sé ese ejemplo de humildad y de compasión. Muestra con tus acciones cómo tratar a los demás con respeto y con amor. Involúcralo en actividades que fomenten estos valores. Voluntariado, simplemente ayudando a alguien que esté en necesidad. La humildad no es debilidad, es todo lo contrario. Es una fortaleza que permite a una persona reconocer sus errores y aprender de ellos. Y solo así se crece. Y es fundamental que una vida rica en relaciones significativas y en paz interior se base en eso. Así que enséñale a tu hijo a ser humilde, enséñale a ser compasivo, comprensivo, respetuoso. Esos valores lo van a convertir en una persona valiosa, alguien que realmente vale la pena conocer y tener como amigo. En un mundo que a menudo valora todo lo que es superficial, ayudar a tu hijo a desarrollar estas cualidades es uno de los regalos más importantes que puedes darnos. Al final, ser una buena persona, humilde y amable es lo que realmente va a contagiar. Gracias. 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 Gracias.